Un juez de Estados Unidos ordena al presidente Donald Trump que reactive parcialmente el plan DACA para jóvenes indocumentados. El juez de la Corte del Distrito Norte de California emitió este martes su decisión, en la que califica de arbitraria y caprichosa la determinación que Trump tomó el pasado septiembre para acabar con el DACA y dar al Congreso hasta el 5 de marzo para solucionar la situación de sus beneficiarios. En el fallo, el magistrado considera que el gobierno de Trump tiene la obligación de volver a aceptar las solicitudes de renovación a DACA por parte de aquellos individuos que ya habían recibido previamente los beneficios de este programa y que, sin embargo, ahora se están quedando sin protección. Eso sí, el juez no pide al gobierno de Trump que acepte nuevas solicitudes por parte de jóvenes que nunca antes se habían inscrito. El magistrado hace esta distinción porque considera que los demandantes, entre los que se encuentra la Universidad de California, han conseguido demostrar que los beneficiarios del DACA, sus familias, escuelas y comunidades, sufrirían un daño irreparable si la extinción del programa sigue adelante.